Ahora Es la oportunidad Para salir desde el fondo Matías Coloca entregó Tiene la pelota Entregó para Enrique Contreras ¡El disparo! En el fondo Matías Coloca Dijo que no al 12 Gran atacada El argentino Acá está la repetición Buen remate Y mejor La intervención 8-9 Ojo con 11 deportivos La salida El centro 16.93 Y te contesto Por lo que ha demostrado En el terreno de juego Ya son 30 minutos De partido Por el sector de la derecha Abre con Enrique Contreras Se va a venir al centro 11 deportivos Quiere el segundo Matías Coloca ¡Gracias! 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 ...tori.. Se impulsa Quien llega a ser rando En el fondo Matías Coloca Se impulsa Le pegó ¡Le pegó! ¡Y quién dice Que no hay justicia En el fútbol Cuidado con esta que puede venir una más Va a salir Coloca a tiempo La chihuila A ver la zurda de chihuila Una mano Matías Coloca volado Evita el primero de Metapan Esta puede ser buena Se va cerrando con los puños Coloca De Henry Reyes De nuevo la pelota buscando los 16.50 Y aparece Matías Cerca de los últimos 15 minutos Veamos el salto, lo dejan cabecear Muy atento Matías Coloca Y Nermoma Cuando aquí la tiene Platense con el disparo Matías Nahuel Ahí Bienvenido Noticias de la pena Y ya lo dejan cabecear Música El Rap No es lo dejan cabecear Tienes que te vean En la semana Y ya lo dejan cabecear Y ya lo dejan cabecear Tienes que te vean Y ya lo dejan cabecear Gracias.